Y buenas, ¿qué tal? Este es amigo Grup de Arlai, reportándose para más misiones secundarias de Metal Gear Solid. ¿Por qué secundarias? Porque me estoy acostumbrando a los controles. Obviamente después voy a grabar las que faltan de misiones secundarias, pero pues... Les voy a grabar todas las malinas para que ya podamos iniciar bien las misiones. Entonces, bueno, extraer el capacitado. Ir aquí es un suicidio, así que vamos aquí. Vamos de nuevo a Afganistán. Y seleccionar compañero. Deep Dog ya no, ya ahorita ya no tengo que encontrar. Eh, Quiet. Ahí está. Vehículo, por alguna razón los vehículos no me los manejaban otra vez. Vamos a estar, tengo 21 de estos vehículos. Vámonos ya con este, chinga su madre. Seleccionar personaje. Iniciar misión. Cuanto antes. Entonces, bueno, yo como estaba diciendo, ya estamos ahorita practicando. Para que yo pueda volver a hacer los gameplays de The Witcher y Metal Gear Solid. The Witcher, como les están comentando en los demás videos, ya estoy así de acabármelo. O sea, básicamente es muy poco. O al menos es lo que considero. Ya ahorita tengo todas las misiones secundarias. Fueron más de 102 misiones secundarias. Me lo sé mal recuerdo. Y eso que no grabé unas que mamás duraban unos segundos. Era una mamá de misiones secundarias. Entonces, bueno, ya la vuelta de la esquina. El modo historia ahorita nos quedamos bastante interesantes. Metal Gear Solid nos faltan creo que 20 misiones normales para acabar nuestro juego. Entonces, ahorita estoy retomando lo que son secundarias para recordar cómo eran los controles. Porque no puedo aventar una misión secundaria normal así. Una misión normal que diga. Si me recordaba los controles. De hecho, en el primer video estaba ahí probándolo. Y pues sí me costó un poco. Pero ya voy agarrando otra vez la onda. También lo que es muy importante es que quiero acabar mis dos gameplays antes de que finalice el año. Yo creo que The Witcher es un hecho. Metal Gear Solid es un reto. Porque no estoy seguro si vaya a funcionar. Si me lo vaya a acabar. Antes de que, a través del tiempo. Estaría genial que así pasara. Realmente eso sí estaría muy genial. Pero pues sería cuestión de ver si se pasa. Y ya sea The Witcher o Metal Gear Solid. Que estoy seguro que me voy a acabar The Witcher. Vamos a iniciar lo que es los siguientes juegos. La siguiente etapa es. Así que síndice. Y posteriormente Fallout 4. Que es la estrategia. Y estos juegos van a estar ahí. Voy a seguir grabando normalmente. En febrero se introduce. Aparte de que ahorita Spear está haciendo Diablo. Él es encargado de Diablo 3. Pero pues él le juega sin boss. Porque pues obviamente le da hueva. Me imagino. Pero sí, yo entiendo. Muy pesado grabar con boss. En un juego tan extenso como ese. Por lo mismo que yo utilicé. Le hice lo mismo en misiones secundarias. A ver, le voy a pedir a Quiet. Entonces para el febrero. Él se va a encargar de Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Strong 4 me parece. ¿Cuál es Quiet? Apoyo al compañero. Quiet, búsqueda. Ahí está. Ok. Entonces en febrero. Ya después de ahí veremos. Que va a ser la segunda etapa. O sea, iniciando. A partir de Naruto Shippuden. Va a abrir lo que es el segundo año. De jugando en serio. Y pues yo vamos a ver. ¡Ah! La madre. ¡Ah! La madre. No me pregunten que pasó. Yo tampoco lo supe. ¡Ay! ¡No mames! Es que no recordaba que había un montón de... Y tampoco recordaba todo esto. Entonces, bueno. Con esta muerte tan pendeja. Le puse ya Quiet en búsqueda. Sí, se va a buscar. Entonces, como lo estaba comentando. Ya vamos a regresar a una segunda etapa. Ah, ¿es para allá o para dónde? No, sí tengo que pasar por aquí. Y tengo que pasar por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo dos oxígenos. Paso o no paso. Pero pues ahí veo. ¡No mames! No recordaba eso. Entonces, a partir de Naruto Shippuden. Va a marcar lo que es la segunda etapa de año. Con juegos nuevos. Y pues yo veré que hay... Hay unos juegos que yo... Que yo quiero probar. Había uno que... No me acuerdo cómo se llamaba. Skyliver o algo así. No me acuerdo bien. De un chico que tiene un dragón. Un compañero como dragón. Y yo dije... ¡Wow! Eso me llama la atención, ¿no? Como para probarlo. Entonces, ese es el juego que yo quiero probar. También quiero probar lo que es Middle Age 2. Middle Age me llamó también la atención. Quantum Break. También es el que quiero probar. Pero pues hay varios títulos que yo quiero jugar. Pero hay que ver la cuestión del presupuesto y el tiempo. Entonces, pues bueno. Juegos que sean muy llamativos del otro año. También lo vamos a poner. Que en verdad quieran que los jueguen. Entonces, me tendrían que avisar a mí con anticipación. Qué juego les gustaría ver dentro del canal. ¿Ahora por dónde? ¿Ya me pasé? ¡Ah! Ya recuerdo este lugar. Ya recuerdo este lugar. Mío. Ya recuerdo este lugar. Entonces, bueno. Tengo que rescatar a un prisionero. La misión secundaria es sencilla. Obviamente nos marca el... Trata extraída. Opio Dorado. Pero amenaza del camino. Sí. ¿Cómo no acordarme? Porque si no mal recuerdo. Creo que... Aquí hay uno. Un soldado. Nos vamos tranquilamente. Espero que no pase nada. Según esto, hay más enemigos aparte de la entrada principal. Entonces, bueno. Voy a tratar de usar la caja misteriosa. Ya saben, la caja. Quiet es muy buena para esto. La ventaja de la caja es que cuando vienen aquí a ver qué pedo. Siempre terminan bajando. Ahí está. Entonces, siempre viene uno de estos vatos. Ah, pero tiene escudo. Probablemente no le di. Tenemos que hablar, cabrón. Cállate. Ok. La ventaja de Quiet es que ella me hace paro para este tipo de cosas. No recuerdo qué arma le puse. ¿Qué arma le puse a Quiet? Verde. No me acuerdo si le puse una buena arma a Quiet o... A ver... No me acuerdo cómo era mapa. Es que la última vez le puse otra... Otra arma. Cambios de equipamiento. Mariposa culpable para Quiet. Normal. Ah, Quiet dorada. Equipo de inteligencia y... No sé cuánto... No sé si me cobraron. Pero creo que Quiet ya tiene un nuevo equipamiento. Vamos a ver si... Ya regresó Quiet. Ok, perfecto. Y ella va a tomar su lugar. Sí. Qué bueno que... No sé si se le pusieron como actualización. Porque... No me pidió actualización. Oye, sí, cierto. Qué raro. Hasta la música cambió. ¿Se dieron cuenta? A ver. Sí, estos son básicos. O sea, estos tipos de... Ese es falso. A ver. Falso, seguro. Había uno más en el norte. Que siempre por aquí había otro. Ahí hay otro. Rango A. O más. Y... Por aquí siempre había más. Sí. Más fuerzas. Otro por aquí. Bueno, lo que yo siempre hago es irme por aquí. Al menos lentamente por abajo. Casi siempre nunca ven. Pero cuando suena el momento, pues ni modo. Aunque es raro porque desde aquí deberían ver, ¿no? No, ¿por dónde me metía? Ay, a ver si funciona. No, no, no. Va a intentar ver venir. Porque pues obviamente con el chisme. Lo bueno es que tenemos el tiempo, por así decirlo, de... Eh... Reflejo. Tiempo reflejo. Y eso nos permite pues dar atrapada a los dos, ¿no? Cuando vaya a intentar abrir la caja. Ahí está. Tiempo reflejo. No mames. Pues es muy interesante. Mientras funcionó. Me voy a un lugar seguro porque esto no va a funcionar otra vez. Verga. Voy a intentar darle por aquí. Ahí quedó uno. Uf. Oh. No mames. Ya te vi, pinche maricotas. Hola, venga, 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 venga. No, ese no era el maricotas que estaba buscando. Hola. Ay, su madre. Ahí está. Falta el último. Falta el último. ¿No tengo balas o qué? Y... No, con... No, con... No, con... No, con... No, con B. Ahí está. Ahí está. Ahora solo quedas tú, cabrón. ¿Dónde estás? Ya. Todo el lugar está capturado. Ah, por el momento, ¿no? Por el momento está capturado el lugar. Entonces, lo que tengo que hacer primerito, primerito... Podría ser interrogarlo, ¿no? Si quiero. Pero realmente sería haceros perder mucho el tiempo. Entonces, bueno. Esto aquí. Necesito destruir sus temas de comunicación por cualquier mamada que se vuelva a enfrentar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Solo por mamón me voy a llevar tu vehículo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Me vale tres hectáreas y es una tormenta de arena. Pero bueno, sí, tienes razón. Tengo que ocuparme de eso. Falta de aquí. El que me está ahí matando el cabrón. Y... Ya me falta este y ya acabamos. Nueva vivición de amenazas. Y me acabamos este y le voy a poner pausa para que yo pueda... Explorar porque va a haber unos diamantes por aquí cerca. Entonces quiero ir por unos diamantes. Y eso es lo que recibimos, ¿no? Bueno, voy a poner pausa. ¿Cómo decir? Lo voy a hacer así como el de Witcher. Voy a poner pausa y ahorita regresamos. Listo, regresé. Vamos a explorar unos puntos para ir a unos diamantes y también checar el Frontier Hunter. Uhhh, llegué a los cinco puntos. Cosas mías. Bueno, de Ever Frontier. Entonces vamos a hacer otra misión secundaria. La segunda extrae y soltado altamente capacitado. Ir aquí es un suicidio. Así que vamos a tener que ir más al norte. Por aquí. Estaría bien. Obviamente con mi coche dorada. Ya quiero terminar la misión secundaria. O sea, ya quiero apresurar muchas cosas. El gameplay de Betagel Solid. Quiero apresurarlo. Terminarlo. Pues dar paso a algo más. Algo nuevo en lo que es el canal de Jugando En Serio. Mañana espero poder grabar temprano. Porque como les comentaba en otros videos. Va a haber otra reunión de amigos. De hecho el lunes iba a grabar. Pero me agarraron de sorpresa a los cabrones. Y se apoderaron de la consola. Y luego son bien mamones. Pero pues son los únicos amigos que tengo. Qué triste. Eso me pasa por jugar. Comprar el Halo. Pero bueno. Yo creo que. Voy a ver, ¿no? Porque es que lo que pasa es que no me gustaría grabar. Les voy a decir. Oye, mire. Espérense y grabo, ¿no? Pero no me gustaría estar grabando. Y que ellos se metieran durante mis grabaciones. Eso me haría demasiado. Culero. No culero. Sino. ¿Cuál es la palabra que busco? Para decirlo. De mala educación. Pero tiene un nombre. Se me haría. Un poco cortés. Que ellos se metieran en mis grabaciones. Porque es por si yo me metiera en las suyas. Obviamente. Pues cuando ellos graban. Les vale más de que nosotros estemos aquí. Por ejemplo, cuando graban Halo. Y nosotros estábamos jugando Ancient Empire. Pues a ellos les valía verga. Y mientras nosotros jugábamos. Pues luego a veces escuchaban nuestras voces. Pero bueno. ¿Qué fue lo que atacó aquí? ¿Por aquí era? ¿Por aquí? Era por aquí. ¿Voy aquí, Coyette? ¿Cuándo quedó el poder? Pues estoy malísimo para eso. ¡Qué madres! ¡Ahí está! Ya estaba preocupado. Dije. Madre. ¿Qué hice? Pero no. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo normal. Este. Ya estoy empezando a recordar algunas cosas de Metal Gear Solid. Entonces por eso dije. Voy a retomar misiones secundarias. Para recordar los controles. Recordar muchas cosas. Eh. Porque no puedo aventurarme así a una misión. Yo creo que para el siguiente gameplay. O sea. Ya normal grabaciones. Porque faltan secundarias. Eso lo voy a hacer pues. Pues como dirían tras bambarinas. ¡Ja, ja, ja! Pero lo demás. Lo que son misiones ya vamos a iniciar en los siguientes pedidos de saludos. Entonces bueno. Primero. Tengo que marcar este lugar. Ok. Y poner. Quiet. Quiet búsqueda. Busca por aquí entonces. Creo que ya sé dónde estamos. Estamos en la parte donde enfrenté a Kwaye por primera vez. Pero. No estoy seguro. No. Pero ese sería más al norte. ¿No? O estamos. ¿Dónde. Inició el juego en Afganistán. Creo que sí. Oye. ¿Cómo es eso de que? Están diciendo que. Kideo Kojima ya dejó este de. Ya dejó este de Konami. Pero dice que va a haber más Metal Gear Solid. O sea. Va a no sé si aliarse a otra compañía. O cómo va a ser el asunto. De hecho dicen que Sony le está haciendo ojitos. Eh. Y. Sería muy mala onda ¿no? Porque para los que nos gusta Metal Gear Solid. Que lo pasen para. Debe haber algo por aquí. A los que nos gusta Metal Gear Solid. Que lo pasen exclusivamente solo para PlayStation. Pues se me hace muy mala onda ¿no? Yo de hecho estoy. En cierta manera. En contra de las exclusividades. Eh. Hasta cierto punto ¿no? Sobre todo si son sagas. A las cuales pues tiene. En continuación ¿no? Se hace. Se me hace muy mala onda. Que. Que hagan ese tipo de cosas. Eh. No. Quiet. Eh. Compañero. Quiet. Ataque. O sea. Que te. Que te construyan una saga. Depende de la saga en exclusiva. Como que pues. Qué mala onda ¿no? De su parte. Pero pues bueno. Quiet no busco nada por aquí. Debe haber algo. Estoy casi seguro de que. Debe haber algo entre las montañas. Pero. Por alguna razón. Decidí ignorarlas. Ya entré dentro de la posición. Si. Siento que debe haber algo. Será por aquí. Es que Quiet registró algo. No. No es aquí. Entonces voy a enviar a Quiet a otra parte. Quiet compañero. No. Quiet ataque. Voy a enviarla por aquí. Yo también tengo que tener mucho mucho cuidado. Porque no estoy seguro. Si por aquí cerca hay enemigos. Entonces tengo que llevarme la paz. Oye. Deja subir. La música siempre te dice. Si hay. Si hay música. Hay enemigos. Mira. Aquí hay dos. Y a lo lejos viene un coche. Pero ese tengo que ignorarlo. Realmente eso sea parte. De lo que estamos buscando. Pero. Acá hay otros dos. Miren. A lo lejos probablemente. Vengan una de esas camionetas. No sé si. Y me dime. Qué pedo. Porque. Creo que me acuerdo. Que a partir de los 50 metros. Uno puede darle. Ya puede. Así que. De cierta manera. A ver si me sale. Ahí está. Ahora bien. Estos suben al norte. Listo. Pedirle a Kouai. Que salga por aquí cerca. Me dice que más al norte. Hay otros. O sea. Ahorita estos dos están aquí. Caminando. Normal y tranquilamente. Entonces. Probablemente más al norte. Tengamos más enemigos. Es que me dicen. Que por donde están ellos. Enfrente. Uy. Uy. Voy a usar la granada de humo. Por cualquier tembidora. De humo. No puedo pedirle. No sé a quién disparó. No sé a quién está durmiendo. Ah. Está durmiendo. Pero del otro lado. A los de ahí. Ahí está. Hay otro. Y. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces nos falta este. Obviamente. Ahí. No. Yo no quería ese cabrón. Bueno. Vamos a hacer la segunda. Vamos a usar granadas de humo. Perfecto. Vamos a tratar de acercar lo más posible. A partir de cierta altura. Hay que tener mucho cuidado. Por. Eh. Más que nada. Vamos a hacer la estrategia caja. Ahí está. Perfecto. Ahora bien. Me aviento. No sé cuántos enemigos quedan. Por ahí. Debe haber un indicador. En la cantidad de amigos. Queda él. Y me parece que. Su cómplice. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. En lo que me voy acercando. Puedo escuchar a su amigo. ¿No? Ahora bien. Le voy a pedir a Quiet. Quiet. No vamos Quiet. Ayúdame. A la madre. No me sirve de nada. Uy. No sé para dónde fue el asunto. Pero. Él también. A lo que pasa. Eh. Me falta este. Pero no. No. No creo poder llegar. O sea. Sí llego. A. A detenerlo. Pero. Eh. Podría. ¿Cómo estás diciendo? De repente me puse a balbucear. Eh. Sí. Sí llego hacia él. Pero tengo que tener mucho. Mucho cuidado. Porque si me voy corriendo. Obviamente me ven. Y pues. Este. Las cosas se van a poner muy muy feas. Entonces ahorita voy a tratar de llegar aquí. Tranquilamente hacia él. Él tiene casco. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. También no tengo ni puta idea. De dónde está su segundo amigo. Es un animal salvaje. Cállense. Dilo ya. Cállese. ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? ¿Eres tú solo? ¿Y ya? No mames. Están pedos para esto. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Hay que. Hay que checar. ¿No? Si nos da tiempo. Hacemos otra misión. No. Ya nos da tiempo. Pues bueno. Eh. Ahorita voy a dejar. Este. Este gameplay. Obviamente. Me. Me la pasé bien. Como amigos. Ah. Es cierto. Sí. Obviamente. Van a venir. Así de amigos. Pero. A ver. Tú ven aquí. Tú también te vienes para acá. De algo nos has de servir. No lo sé. Pero de algo nos has de servir. Y. Ahora. ¿Dónde dejé mi vehículo? Quiet. Y. Vehículo. Vehículo. ¿Dónde estás? No me olvides. Pues bueno. Entonces. En lo que me despido. No olviden darle like. Comentar y compartir. Para que el canal crezca. Suscríbanse. Para los que son nuevos. Y los que ya están suscritos. Compartan los videos con sus amigos. O redes sociales. Si les gustó. Pues invítanos a amigos. Para que el canal siga creciendo. Y tengamos contenido de mayor calidad. Al mismo tiempo. Estamos buscando la manera. De que se usan más personas al canal. Que pueda recibir ayuda. Pero ahorita. No por el momento. Hay una propuesta. Por parte de Shox. De subir LOL. Pero pues ya saben. Como son Lego. Dicen que sí. A la mera hora. Ahora. A la mera hora. Se arrepienten. Pero bueno. Vamos a ver. Entonces. Pues. Esperemos que. El helicóptero. Esperemos recibir más apoyo. De ustedes. Y pues al mismo tiempo. Para poder subir. Mejor contenido de calidad. Para ustedes. Al. Madre. Mis pulmones. ¿No les ha pasado? Que esto no es tan fuerte. Que les duele hasta los pulmones. Desde ahorita acabo de sentir eso. Y pues bueno. Quiero agradecerles todo su apoyo. Les deseo felices fiestas. Para las personas que. Pues van a salir mencionadas. En el siguiente. Este video. Este video que diga. Espérenme. Es que me estoy transportando. Por eso me les traigo. A huevo. Vamos. Vamos. Ahí. Iniciemos. Con los saludos. Me parece que. Oh. Maldita roca. Me parece que. Esta vez. Eran menos. Eran. Creo que. Siete personas. No estoy seguro. Voy a comparar. Checar. Galería. Galería de imágenes. Ahí ya está. Y bueno. Vamos con los saludos. Un saludo especial. Para Juan Pepe. Otro para. Daim Rodriks. Daim Rodriks. XB. Otro para. Jesús Alfredo. Bené. ¿Cómo es? Jesús Alfredo. Benavi. Benavidez. Bautista. Benavidez. Santo cielo. ¿Es tu apellido? Porque si este apellido. Es la primera vez que escucho el apellido. Benavidez. Entonces bueno. Para mi amigo. Jesús Alfredo. Otro para. Daniel Alejandro. Betacol. 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 Bueno. Creo que es. Daniel Alejandro. Betacol. Otro para. Juan Pablo Zapata. Jaramillo. ¿Sabes? Este es doble canijo. Otro para. Germán Toscano. Y por último. Para Julián Mendoza. Les deseo que tengan un excelente día. Pues cuídense amigos. Hasta la próxima. Y déjenme encontrar el control de la capturadora. Para terminar. Hasta la próxima. Y felices fiestas.